Un vecino del Girón 20 de agosto en el sector Las Lomas de San Pedro, en Tarapoto, denunció el mal estado en que se encuentra dicha calle y la presencia de personas de mal vivir que ocupan hace mucho tiempo terrenos vacíos que existen por la zona, generando temor en niños, jóvenes y adultos. Manifestó que desde diciembre del año pasado, la calle no ha recibido mantenimiento por parte de la Municipalidad Provincial de San Martín, afectando a los ciudadanos que tienen que hacer maniobras temerarias para poder llegar hasta sus viviendas. Sí, en realidad nos tienen abandonados, por no decir desde diciembre, porque la gestión anterior te dejaba arreglando las calles, limpio, esto inclusive se ha sembrado algunos árboles, y desde esa fecha hasta ahora no hay ninguna, ni siquiera mandan máquinas. Imagínate estas calles cómo están, ni los bomberos pudieron entrar. Si hay una emergencia, se pierde mucho tiempo, corren el riesgo de accidentarse, nos tienen descuidado. Hablamos de una zona que es muy poblada en la actualidad, ¿no? Sí, es una zona poblada, inclusive en las noches hasta hay gente de mal vivir acá, aprovechan el monte, porque esto era monte anteriormente, recién ayer y hoy día la han cultivado, la han metido en máquina, pero como te digo, nos tienen descuidado. ¿Tampoco hay presencia de serenazgo por acá en la zona? Bueno, ahorita no se ve serenazgo. Anteriormente sí hubo, inclusive el año pasado hubo dos robos acá, dos asaltos a una señorita, y vinieron unos días a serenazgo, después no aparecen ya nuevamente. ¿Personas de mal vivir estarían por estos lugares? Sí, hay bastantes personas de mal vivir, en las noches vienen hasta, como dices, como es descuidado, vienen a fumar, muchas veces se les hace correr acá entre yo y otro vecino, las hacemos correr, pero corremos riesgo también pues a veces. Asimismo señaló que en el lugar no existe patrullaje constante de la Policía Nacional y Seguridad Suterana, por lo que los jóvenes consumidores de sustancias prohibidas asaltan y roban a los transeúntes, a cualquier hora del día les arrebatan todas sus pertenencias. Recibió que sembró plantaciones maderables en los terrenos vacíos para reforestar la zona. Lastimosamente fueron extraídas y quemadas en un incendio, por lo que solicita a las autoridades de turno poner en marcha algún proyecto de parques y jardines donde los vecinos puedan participar en su cuidado. Este amago de incendio, bueno, incendio al fin y al cabo no ha tenido resultados con consecuencias grandes, felizmente, ¿no? Hay que tener en cuenta que los bomberos tampoco cuentan con lo necesario para incendios de mayores categorías. Esta zona, ¿cómo se podría utilizar para un parque, para los pobladores de esta zona? Claro, lo ideal sería hacer un parque o una plazuela, no sé lo que sea, ¿no? Pero que sea bien cuidado, tener de repente un parque así como lo han hecho allá para niños y el resto de área verde. Un mirador, no sé. Se le podría utilizar, es un espacio público que pertenece creo al municipio, que prácticamente le tienen descuidado. Como digo, nosotros, bueno, yo les sembré unas cuantas filas de árboles, inclusive la han botado hoy día porque ya estaba con maleza. Siempre le hacía su mantenimiento, yo no, pero me descuidé también y en realidad le tienen descuidado. Inclusive hace como tres años hicieron un convenio, creo, a la municipalidad con una universidad, sembraron árboles, pero solamente sembraron y nunca lo cuidaron.